Para nosotros, cada uno de los alumnos, ¿verdad?, en nuestras escuelas técnicas lo que pueden lograr. Y a través de estos proyectos sabemos que hay futuro, ¿eh?, futuro y los profesores se han capacitado, así que esto no finaliza acá, esto recién comienza, ¿eh?, allá hay mamaderas, ya están las roditas, ya está todo para que aquellos que están esperando, como recién hablábamos, hay chicos que están en la cama, los padres no los pueden trasladar, por su precio o algo, esta silla postural o esta silla de ruedas van a hacer que ellos se puedan trasladar. Aparte de todo eso, yo quiero destacar algo, comenzamos ayer a las 3 de la tarde, las circunstancias se dieron así, vivo muchas capacitaciones a través de todo el país, pero les puedo asegurar que esta fue la más rápida, lo había dos, con él un par de profesores, uno con la comida, el otro comprando los tornillos, el otro haciendo, pero fue la más rápida, que un día y medio terminaron las dos cosas, pincadiste y todo, y a las profesores también, que estuvieron con las portuguesas, no pasa seguido esto, les puedo asegurar, ¿eh? Un aplauso para los estudiantes, y con él que les voy a enseñar, también que van a dar la cumbre global de mi capacidad, y van a representar. Así que, muy contentos, espero que los próximos, con los dispositivos que tengamos desde el INE, y por supuesto los saludos de la licenciada Judith Esneide, que está a cargo de un juicio, muchos de ustedes la tienen, que es la encargada de este programa Construir y Inclusión. Muchas gracias y que se encontró. Gracias. Gracias.